Buenos días, les damos la bienvenida al taller impulsando el desarrollo a través del agua y del agua. Queremos iniciar mostrándoles lo que es el programa de lazos de agua. Buenas tardes, es un honor participar en la Semana Mundial del Agua, la plataforma de diálogo más importante de un sector tan estratégico como lo que es el agua y el sanamiento. Inicio dándole la más cordial bienvenida a las autoridades, a los técnicos, a los académicos, profesionales, a todos interesados en el sector que nos acompañan. Esperamos contar con su participación a lo largo de toda la semana. Un agradecimiento especial al Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, que desde el 2015 nos ha confiado el rol de coordinador de las actividades relacionadas con América Latina y el Caribe a través del foco en las Américas. Este año se suman a este esfuerzo 27 de los actores más importantes del sector en la región, a quienes agradecemos su trabajo y su apoyo continuo. Hemos organizado un programa de alrededor de 13 sesiones centradas en el tema del valor del agua. Este tema es clave en un contexto donde los países buscan un crecimiento sostenible e inclusivo haciendo frente a la vez a lo que son los efectos cada vez más frecuentes e intensos del cambio climático. En América Latina y el Caribe se vive la paradoja de ser una región donde coexiste la abundancia, pero también la escasez del agua. En efecto, nuestra región cuenta con el 30% de todo el agua dulce disponible del planeta y aproximadamente el 10% de la población. Y aún así, millones de los ciudadanos carecen de acceso a los servicios de agua potable y de saneamiento. En las ciudades de la región, alrededor de un tercio de los habitantes carecen de un servicio continuo de agua potable. Y la situación es mucho más precaria en cuanto a lo que es el servicio de saneamiento, ya que el 70% de los hogares, es decir, 450 millones de personas no tienen acceso a una gestión adecuada de excretas, lo que tiene un impacto negativo en el desarrollo de las personas y en el medio ambiente. El sector rural tiene los mismos déficits de cobertura que tenía el sector urbano hace 25 años atrás. Ya sea en las ciudades o en el campo, los hogares de menor ingreso se ven doblemente afectados, ya que deben gastar mucho más recursos más para conseguir agua y apaliar los impactos en salud por consumir agua de mala calidad. Y cuando no hay agua o saneamiento o el servicio es limitado, como sabemos, son las mujeres y las niñas las que cargan literalmente gran parte del peso acarreo de agua para sus hogares, lo que tiene un impacto directo en su acceso a oportunidades, lo que sea educación, higiene, salud y empleo. Bajo esta consigna del valor del agua, esperamos entonces generar discusión alrededor de la necesidad de cambiar el enfoque tradicional para cerrar las brechas de acceso a servicios universales de calidad. Y esto incluye la necesidad de invertir más e invertir mejor, lo que es un llamado a la innovación al servicio de desarrollo. Y es justamente esto lo que vamos a tratar en esta primera sesión del Foco en las Américas. En efecto, un proyecto de agua no consiste únicamente en brindar infraestructura. Implica trabajar también en una serie de comportamientos que se tienen y que dan para inspirar, activar y mantener. Lavarse las manos, utilizar y mantener adecuadamente la infraestructura, pagar por el servicio, conectarse al mismo, son algunos los comportamientos que también contribuyen a la sostenibilidad de los servicios. En ese sentido, Lazos de Agua, una iniciativa del Bit y BitLab junto con One Drop, Coca-Cola, Fundación FEMSA, es un capítulo adicional innovador en este esfuerzo de facilitar el acceso a servicios de agua y de saneamientos sostenibles a través del uso del arte social para generar cambios de comportamiento. Desde el Bit estamos comprometidos a apoyar la agenda de acceso a los servicios de agua y saneamiento de los países de la región y estamos seguros de que trabajando juntos, los sectores públicos, privados y sociedad civil alcanzaremos estas metas planteadas. Y sin más, me permito dar paso entonces a esta primera sesión del Foco de las Américas de la Semana Mundial del Agua. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por hacer visible el valor de nuestro recurso más preciado. Buenos días nuevamente, les doy la bienvenida al taller Impulsando el Desarrollo a Través del Agua y del Água. Queremos iniciar mostrándoles qué es el agua, el programa de lazos de agua. Comencemos. El agua para mí es un elemento precioso. Es un derecho. La esencia de la vida. Es un hogar de muchos ecosistemas y muchas especies. Es el motor de la vida. Es el detonador de desarrollo. Fluidez. Una ayuda para la vida. Es una nueva oportunidad. El agua es unidad. Salud. Es como el aire. Es la necesidad más básica de la humanidad. Sin agua no hay nada. Es el sueño de muchas personas. Es vida. Antes de continuar, les recordamos que esta sesión se desarrollará principalmente en español. Para acceder a la interpretación simultánea en inglés, por favor acceder a la aplicación Interact. En caso de que la necesiten, les compartiremos la guía de las instrucciones en la aplicación en nuestro chat. A la derecha de su pantalla. Antes de comenzar, recuerda que esta sesión se desarrollará principalmente en español. Para acceder a la interpretación simultánea en inglés, por favor conecte a la aplicación Interact. Te enviaré la guía para acceder la aplicación en nuestro chat. A la derecha, voy a introducir la sesión. En tanto que las personas interesadas se conectan al canal en inglés, invito a que tengan presente la ventana de conversación o chat y la casilla de encuestas o poll, que también se encuentra a la derecha de su pantalla. Ahí estaremos compartiendo vínculos, información clave e intercambiaremos opiniones. También vamos a interactuar a través de audios que serán reproducidos a lo largo de la sesión o en diferido. En este taller experimentaremos y aprenderemos viajando por la historia del programa La Sociedad, una iniciativa de Fundación OneTrop, el Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación PEMSA y de Coca-Cola Foundation. Miles de personas en cinco países de América Latina y el Caribe se han involucrado en los proyectos del programa a través de los cuales las comunidades incrementan su autonomía e impulsan su desarrollo. Hoy escucharemos historias de lazos de agua y seremos también partes de ellas. A través de actividades participativas y reflexiones conjuntas, nos adentraremos en los procesos del enfoque de arte social para el cambio de comportamiento o SBC por sus siglas en inglés, que se implementan en el programa. Esos procesos han llevado a los participantes de lazos de agua a generar cambios en sus comunidades, cambios que van mucho más allá de acceso a agua y saneamiento. Así navegaremos por las etapas inspirar, activar y sostener. Y terminaremos con un llamado a la acción entre todos. Para empezar a conocernos un poco, les propongo compartirnos desde dónde nos acompaña o a qué organización, sector o comunidad representan. Yo soy Ana Laura Elizondo y con nosotros también estará Isabel Vienz, Emilio Gómez, Andrea Mota, Yanina Montiel y tras bambalinas más miembros del equipo La Asociación. Empecemos con nuestra historia. Una que inicia celebrando el éxito. Adelante, Emilio. Gracias, Ana Laura. Para construir esta historia juntos, interactuemos un momento en la opción de encuesta o poll. Recuerden que se encuentra a la derecha en sus pantallas. En la primera pregunta, escriban una palabra desde sus experiencias personales o profesionales sobre cuál es la conexión entre el arte y el agua. Compártannos. ¿Qué palabra les viene a la mente? ¿Qué quieren compartirnos? Alrededor de la pregunta que les hicimos. Perfecto. Hay bastantes en pantalla. Vamos a leer algunas. Maleabilidad. Encuentro. Maleabilidad. Ambas. Dice. Maleabilidad. Encuentro. Movimiento. Vida. Fluyen. También veo acá en el chat que escriben sostenibilidad. Interesante. Fluir. Se repite. Algunas otras palabras que nos quieran compartir quienes nos acompañan el día de hoy. Vemos que algunas tienen similitud. Movimiento. Fluidez. Maleabilidad. Eso es interesante. Nos escriben también aquí en el chat. Sinergia. Emociones. Muy bien. Muy bien. Qué interesante leer tantas palabras que nos comparten. Bueno, estamos a punto de entrar en la fase inspirar. Para ello, escucharemos las voces de variados actores que participan en lazos de agua. Esta diversidad es esencial en el programa, pues enriquece los procesos y facilita su sostenibilidad. Escuchemos. El agua, ese elemento que toma tantas formas, que está en todo y del que todos dependemos. Y aunque hoy estamos dando pasos agigantados en innovaciones tecnológicas y hacemos cosas que pensábamos inimaginables hace unos años, y cada vez estamos más conectados a través de internet, la brecha por la más básica de todas las necesidades sigue siendo abismal. Millones de personas en el mundo no cuentan con acceso a agua segura. En Latinoamérica, esta realidad es bien compleja. 240 millones de personas no tienen acceso a agua segura. Y 450 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento adecuado. Tenemos, además de un problema de agua, un problema de saneamiento. Tener acceso a agua y saneamiento es el punto de partida para que una sociedad pueda desarrollarse y prosperar. Está comprobado que las personas que tienen acceso a agua y saneamiento se enferman menos. Y eso es directamente el objetivo de desarrollo sostenible número tres. Que tener acceso a agua y saneamiento en centros educativos contribuye a una educación de calidad inclusiva y equitativa. Y ahí estamos hablando del objetivo de desarrollo sostenible número cuatro. El tener acceso a agua y saneamiento también contribuye a la equidad de género. Y esto es el objetivo de desarrollo sostenible número cinco. Pues al tener acceso a estos servicios, las mujeres y las niñas liberan el tiempo que normalmente invierten en colectar agua. Estamos convencidos de que cuando contribuimos a que más personas tengan acceso a agua segura, estamos contribuyendo a crear un mundo mejor. El agua tiene un valor incomparable porque no se puede reemplazar. Todo cambia. Porque al abrir una canilla es diferente de ir a traer anteriormente como hacían nuestros abuelos, a traer de los manantiales a 500, a 1000 metros de su casa. El agua para mí significa algo muy vital porque de ella dependemos todos. Porque sin agua pues no somos nada. Una ayuda para la vida porque sin el agua prácticamente uno no puede ir. Porque con el agua uno se puede bañar, cocinar, tomar. Digamos que es parte de la vida, es un líquido el cual nos permite alimentarnos. Porque el agua no tiene precio. ¿Y qué valor tiene el agua para otros actores? Tiene muchísimo valor porque nosotros no podemos concebir un sistema de agua sin participación comunitaria, sin un derecho humano. Bueno, el agua es nuestra razón de ser y también nuestro sueño para la organización y para todo. No solo le estamos llevando el agua sino que le estamos enseñando a las personas a conseguir su propia agua. Yo creo que esa es la parte más esencial de todo esto. Es el precursor del desarrollo de las comunidades donde tenemos presencia, donde trabajamos y donde nos desarrollamos. Esa agua es la que nos permite avanzar como sociedad, es la que nos permite tener esta equidad para todas las comunidades. ¿Cuál es el valor de un programa como Lasos de Agua para sus más esfuerzos en pos de enfrentar la problemática de agua y saneamiento que tenemos en la región? Lasos de Agua no solo enfatizó la importancia de trabajar de manera integral sino también de trabajar en el cambio del comportamiento de manera innovadora. Un proyecto de agua no consiste únicamente en brindar infraestructura, implica en trabajar también una serie de comportamientos que se tiene que inspirar, activar y sostener. La riqueza de introducir arte a un programa de acceso a agua es que nos ha permitido conectar esta parte intelectual con la parte emocional de las personas para buscar incidir justamente en la práctica de comportamiento saludable. El programa Lasos de Agua trae una mirada única porque permite alianzas entre sectores y esto es algo muy importante. El sector privado, los gobiernos y la sociedad civil, todos juntos para resolver una problemática que es tan importante y compleja, poniendo siempre las comunidades al centro del programa. El sector privado, los gobiernos y el sector privado, el sector privado. Es muy importante la palipación de lazos de agua, porque te recuerda, es alguien que te está recordando, que te recuerda y que te compromete, que te compromete con el valor y con el cuidado del agua. Entonces sí, sí es muy importante y me gustaría que nunca se pueda. Gracias. Si tienen preguntas o comentarios sobre cómo usar la casilla de encuestas, por favor, déjenoslo saber en el chat. Les dejo un momento para que nos compartan sus reflexiones. Vida, inestimable, incalculable. Excelente. Veo que hay muy buenas, muy buenas respuestas. Por favor, sigan participando en las ventanas y la pregunta se quedará abierta, pero por lo pronto vamos a seguir continuando con el programa. Adelante, Emilio, por favor. Gracias, Ana Laura. Y gracias a todas y todos por sumar sus voces a las de lazos de agua. Leamos algunas de sus respuestas y sigamos imaginando y cocreando esta historia a través del agua y el arte. Por ejemplo, acá vemos algo tan interesante que dice, sin agua no hay vida. Y es algo que se repite mucho en las opiniones de las personas en las comunidades. Es incalculable, pues toda vida en la tierra depende de ella, por supuesto, y es un derecho humano. Es la base del desarrollo. No es comercial. Exacto. Muchas veces en la narrativa oral comunitaria se habla de que el agua es un elemento y no un recurso. También escriben acá prosperidad, género aporta a la equidad de género, el acceso al servicio, brinda oportunidades, salud y dignidad, por supuesto. Y tenemos una última que dice, es la esencia misma de la vida. Muchas gracias por compartir muchas respuestas interesantes. Es increíble cómo el agua llega a tomar todas estas formas y cómo las representamos a partir de nuestras percepciones, imaginación y emociones. En lazos de agua sabemos lo invaluable que es seguir contando sobre el agua. Volvemos contigo, Ana Laura. Gracias. Gracias, Emilio. Es tiempo de activar. En los proyectos de lazos de agua dentro de los procesos SIDC se experimenta la fase activar. Esta busca movilizar a los participantes, incluidas mujeres, adolescentes, usuarios de los servicios de agua, comités de agua, funcionarios técnicos, líderes de cambios y muchos más. El activar genera un espacio participativo y propicia reflexiones y soluciones alrededor de los comportamientos CLAR, identificados por cada proyecto, como el adecuado lavado de manos, el pago de la tarifa de servicios de agua y saneamiento y el tratamiento del agua en el lugar. Isabel nos explicará y nos llevará a explorar esta fase. Iremos más allá y reflexionaremos sobre cómo una comunidad puede impactar positivamente su desarrollo a través del agua. Veremos cuál es el rol del enfoque SIDC como elemento integrador del corazón del modelo ABC para la sostenibilidad, modelo sistémico con el que se implementa la sociedad. También conoceremos algunos casos de éxito. Isabel, te cedo la palabra. Gracias, Ana Laura. El arte es universal. El acceso al agua no lo es. Pero poner a las personas y las emociones en el centro nos permite impulsar y activar el cambio. Eso es el poder del arte. Co-crear dos soluciones innovadoras con y para la comunidad, a partir de su cultura y su singularidad a través del SIDC, permite el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades. Eso aumenta su participación y se traduce al final en un mayor desarrollo. Impulsando es generar un movimiento, es activar, ir más allá de la sensibilización. Es ser yo el cambio con mis acciones. Y en lazos de agua, hemos estado haciendo esto durante los últimos cinco años, generando un espacio de colaboración intersectorial, recordando cuán exitoso es el enfoque sistémico. Innovar no es solo crear nuevas cosas, es también y sobre todo atreverse a tomar caminos no comunes para solucionar situaciones comunes. Si buscas resultado distinto, no decía Einstein, no hagas siempre lo mismo. Me puse a pensar cómo explicar lo que es el ACBC y de todo lo experimentado en estos cinco años del programa como experta de ACBC, acompañando cada una de las etapas a la par de las coordinadoras de los proyectos, yo lo puedo resumir en tres palabras clave. Divertido, proceso, sistémico. Divertido. Recordamos un momento ahora de nuestra vida donde nos reímos o lloramos mirando una película. O también donde el ritmo de la música nos llevó a levantarnos para bailar. O donde entramos en los colores impresionantes de la pintura del artista en el museo. El hecho de ser capaz de recordar es porque la emoción que sentimos durante ese momento es probablemente la razón por lo que todavía recordamos ese momento. El Fun Factor. Entrevistamos a algunos participantes del programa Lazos de Agua en Colombia, México, Nicaragua y Paraguay para conocer sobre su experiencia y los efectos inmediato y largo plazo de su participación en la intervención ACBC. Nos compartieron su sentir principal al involucrarse en las actividades de ACBC. Felices, fue el sentimiento más experimentado y recordado. Proceso. Cuando hablo del proceso, quiero decir la fuerza de la participación y del empoderamiento. Veamos por qué. El objetivo principal del arte social no es el entretenimiento. Tampoco existen los observadores. Los participantes se involucran activamente en el proceso. El resultado final no importa tanto como el proceso participativo. ¿Por qué entonces es tan importante el proceso? Por ejemplo, no le pedimos a un artista que venga en una comunidad y pinte un mural. No. El papel del artista en el arte social es involucrar a las personas a través del arte y hacer de ellas la protagonista de su cambio. Para cada uno de los participantes involucrados en este mural no es solo un mural, es su creación, es su voz hablando, invitando, movilizando. Y mientras todo eso sucede, también están ensayando nuevas habilidades que son clave para empoderarlos como líderes de cambio. Ejemplo, la autoconfianza, el sentido de pertenencia, la colaboración. Escuchemos ahorita a una participante de la encuesta mencionada anteriormente que nos comparte sobre cómo el cambio que ocurrió en ella y en su comunidad se relaciona al proceso de las intervenciones. Yo creo que el cambio es más que nada en nosotros mismas como personas que tal vez por estar en las comunidades alejadas no perdemos esa noción de participar, de nos gana la pena. Y como que pensamos que al hacerlo pues vamos a ser criticadas, pero de hecho pues nosotros nos arriesgamos, lo hicimos y pues dio muy bonitos resultados porque motivamos a más personas para que participaran. Entonces yo creo que en nuestra persona fue algo muy importante, ese logro, ese cambio, el creer en nosotras mismas y pues darnos cuenta que todavía podemos dar mucho por ayudar a la comunidad. Voces empoderadas, ahora sistémico, recordemos que todo inicia con un grupo de personas que decide practicar un comportamiento y que estas personas viven en un entorno compuesto de una cantidad impresionante de elementos que las pueden afectar o no en este proceso del cambio. En un día, una persona llega a tomar más de 35 mil decisiones, o sea, ustedes también, y estas decisiones la pueden afectar directamente, así como a quienes la rodean. También esas personas que nos rodean pueden influenciarnos en las tomas de estas 35 mil decisiones. Entonces, comprender el funcionamiento de cada elemento del entorno favorable para el cambio de comportamiento es esencial y además inspira la creación artística. El proceso sistémico no es necesariamente ver nuestro trabajo en el sistema, sino más bien la relación entre los actores, los componentes, que es lo que enriquece el sistema. Sobre todo, el proceso apunta a cómo mejorar estas relaciones. Con la implementación del modelo ABC para la sostenibilidad en el programa Lazos de Agua, tuvimos la oportunidad de descubrir el mecanismo sinérgico de tres componentes. Estas relaciones reforzadas con dinámicas de colaboración entre sectores, instituciones, comunidades y personas muestran la gran fuerza de la inteligencia colectiva. Por ejemplo, los participantes de la encuesta nos contaron que deben seguir trabajando en equipo, apoyarse siempre entre todos y todas para que el cambio siga, unirse para que el proyecto avance, contar con más participación de las personas, de la comunidad y también de las personas externas a la comunidad para ayudar a fortalecer el cuidado del agua. Esta interacción dinámica es el poder del proceso sistémico. Si quieren saber más sobre esta encuesta de los participantes del programa y explorar historia y gráficos interactivo, les dejamos en el chat el vínculo de la encuesta Sprochler. Buen viaje con eso. Muy interesante. Como estamos en el paso activar del ABC, qué mejor que adentrase en un proceso real de uno de los proyectos del programa Lazos de Agua para comprender la estrecha relación de cada componente y lograr entender el proceso de cambio sostenible del comportamiento ASH. Les invito a que entramos en acción de manera divertida, recordando la fuerza del proceso y siendo siempre sistémico en nuestras acciones. Para eso, exploraremos un estudio de caso que refleja la inteligencia colectiva y los elementos clave del proceso sinérgico entre A, B y C del proyecto Convidarte en Tumaco, Colombia. Veamos un corto video que representa el estudio de caso. Estudio de caso, el kit de higiene. ¿Cómo una comunidad colombiana convirtió el COVID-19 en estrategia para fortalecer el sector ASH? Contexto. El programa Lazos de Agua, a través del proyecto Agua para Convidarte en Tumaco, diseñó una estrategia para el fortalecimiento del sector ASH y el empoderamiento de las comunidades en época de pandemia. Antecedentes. ¿Cómo nació la iniciativa? 2020 llegó la pandemia de COVID-19. Con la idea de movilizar alrededor de los comportamientos ASH para responder a la pandemia. Y, por supuesto, reforzar la práctica de lavado de mano con agua y con jabón, comportamiento clave abordado en el proyecto. Los objetivos. Diseñar una campaña de promoción y posicionamiento de MIPIMES apoyada por el proyecto Agua para Convidarte. Empoderar a las comunidades y, en especial, a agentes de cambio. Promover la adopción de comportamientos saludables en las comunidades participantes del proyecto. Desde el componente A, acceso. La entrega de kit se realizaría en cada una de las viviendas que fueron conectadas a la red de acueducto y en las comunidades donde fueron optimizados o construidos los sistemas. Eso fue el primer paso para la estrategia. Así, se realizó un listado donde se determinaron las comunidades y el número de viviendas conectadas para ejecutar las entregas. Desde el componente B, es ABC. La estrategia implementada a partir del componente B fue de varias etapas. Exploramos cada una de ellas. Con el objetivo de promover el comportamiento de lavado de manos, se vio la oportunidad de integrar el proceso generando un elemento que sirvería como recordatorio para la realización del comportamiento como un producto de arte social. La manía. Claro. Como con todos los productos de arte social, es necesario involucrar a la comunidad en el proceso y con el acompañamiento de un grupo artístico para guiarlos y definir cuál sería la actividad, se generó una colaboración con el grupo artístico maestro del entretenimiento y, por supuesto, con niñas y niños de 9 a 12 años y padres de familia en cuatro comunidades participantes del proyecto. Ahí, los agentes de cambio fueron piezas fundamentales en todo el proceso, desde el momento de la planeación hasta la entrega de los kits, gracias al trabajo que adelantan y al liderazgo que ejercen en sus comunidades. La entrega. A partir de diferentes encuentros con vecinos y habitantes de las comunidades para socializar acerca de los cambios de comportamiento. También, durante este proceso, hubo la presentación del clip musical Chucu Chú, Ustedes Tapeye, que pueden encontrar en el sitio internet de Lazos de Agua. Microempresarios presentan a la comunidad sus negocios, el contenido de los kits y el uso de cada uno de los productos incluidos en ellos. Finalmente, los agentes de cambio organizan grupos de entrega por zonas, haciendo las entregas casa a casa junto a un representante de las metines. Desde el componente C, Capital. Esta estrategia se realizó desde una perspectiva de mercadeo que ayudó a la microempresa en el proceso de posicionamiento de sus marcas en el mercado ceniza de Tumaco. El proyecto aportó su apoyo en la suministración de la materia prima para la fabricación de los productos que conformarían el kit de aseo y la logística para llegar a cada una de las comunidades. También, una vez determinadas las comunidades y producto a entregar, fueron seleccionadas las MIPIMES Multiaseo ANA y Limpieza Pura para ser apoyadas, previa aceptación de la propuesta. Finalmente, resultados logros e impactos. 6,800 personas de 1,700 viviendas de ocho comunidades participantes en el proyecto fueron participantes de esta actividad. Se espera que para 2022, año de finalización del proyecto, esta estrategia pueda ser replicada en otras poblaciones de zona urbana y rural vinculado a otras MIPIMES del sector ASH. Lecciones aprendidas. Los agentes de cambio reconocidos en su comunidad. Mujeres, niñas, niños y hombres reconocen el comportamiento lavado de mano con agua y jabón y también aprenden a clorar el agua de beber en el hogar. La estrategia de KIT permitió también al microempresario identificar una enorme oportunidad de ampliar su mercado y también visualizar nuevas formas de promover sus productos, diversificando así su portafolio. Finalmente, las recomendaciones, entre otras, tener en cuenta otras MIPIMES y poblaciones intervenidas para replicar esta estrategia en otras comunidades donde se implementa el proyecto y el aporte que hacen los agentes de cambio es muy valioso y necesario porque son personas de las comunidades que contribuyen a la ruta de entrega y generan confianza. Gracias. A partir del video que acabamos de ver, vamos a desarrollar juntos un estudio de caso en una plataforma nombrada Padlet. Antes de compartirles el vínculo a la plataforma, le mostraré algunas funciones para interactuar mejor dentro de ella. Entonces, al dar clic al vínculo que le vamos a compartir próximamente, llegarán aquí. Llegarán aquí, ¿no? Entonces, eso es la plataforma Padlet. Nuestra activación se realizará etapa por etapa, columna por columna, donde les conduciré a través de este viaje. En cualquier momento pueden escribir en el idioma de su selección, no hay ningún problema. Dos elementos clave que les voy a presentar y que les van a servir mucho durante esta activación. Uno, aquí es donde pueden seleccionar el corazoncito. Si me ayuda Kelly a enseñar con tu flechita. Exacto, aquí está. Para seleccionar corazón. Se puede también ver al lado derecho la parte de comentario también, ¿no? Entonces, ahí pueden como escribir comentario. Entonces, vamos a usar y corazón y comentario durante esta activación. Ahora, ¿están listos? Déjenmelo saber con su pulgar arriba en la reacción de esta sesión, por favor. Quiero ver pulgar arriba en la reacción. Tienen los tres puntitos aquí para comentar con pulgar, sonrisa, corazoncito. ¿Estamos listos para iniciar? Me imagino que sí. Entonces, vamos con todo. Ahorita mismo les vamos a compartir en el chat el vínculo que les va a dar acceso al Padlet. Les doy algunos segundos para que hagan el clic en el vínculo. Y nos encontramos en el Padlet. Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a ver cuántos somos. Y yo tengo a todos los participantes conmigo en el Padlet. Entonces, para iniciar, recuerdan que pueden, como en cualquier momento, enviarnos su pregunta en el chat de la sesión si tienen duda. Para asegurarme que todos estamos, vamos a escribir en la primera columna, en la parte comentario, un hola o un elo, el idioma de su elección, para ver cuántas personas tenemos hasta el momento dentro del Padlet. ¡Excelente! Tenemos un bonjour, oh, bonjour, bonjour. ¡Eh, hola! ¡Excelente! Entonces, no duden, pueden agregar su hola, su elo, como sea. ¡Excelente! Entonces, aquí tenemos un par de participantes. Espero que los demás pudieran encontrar el vínculo para conectarse. ¡Excelente! ¡Oh! Aquí tenemos, tal vez, K'iche, la Usawach. ¡Eso me suena! ¡Excelente! Me alegra mucho. ¡Bien, bien! Entonces, yo veo que ya estamos con todos. Entonces, iniciamos el paso. Primera etapa, exitosa. Vamos a la columna número dos. Entonces, durante el video pudieron ver y escuchar diferentes elementos del estudio de caso. Ahorita, en esta segunda columna llamada inspiración, les voy a invitar a que identifiquen con un corazón uno de los elementos que más le impactó o más recuerdan del estudio de caso. Y para eso, les deje un par de ideas. Entonces, debajo del corazón rojo, pueden bajar y ver que hay diferentes ideas, estrategia para fortalecer el sector Ash, foto, empoderar, etc. Entonces, vayan identificado dentro de todas esas ideas, cuáles de esas ideas fueron las más impactantes o las que más recuerdan del estudio de caso. Les doy algunos segundos. Veo algunos corazoncitos. Exacto. Y para acceder a esa fila de idea, hay una barandita o una barrita a la par de inspiración en gris que pueden mover para ir de arriba a abajo. Como nos lo está mostrando Kelly ahorita en la pantalla. Bien. Ok. Entonces, yo veo que el espacio de intercambio fue uno elemento muy clave. Oh, la participación de niño. Eso motiva mucho y es algo que nos viene a tocar, ¿no? Cuando esos niños se implican dentro del proceso. Excelente. Entonces, ahorita vamos a la pregunta número uno, la tercera columna. Y ahí les voy a invitar también a seleccionar con un corazón, ¿no? Elementos que más corresponda a la respuesta suya. Entonces, ¿qué es para ustedes un proyecto integrador? Entonces, aquí tenemos varias respuestas. Uno más uno igual cinco. O que une sin discriminar por tamaño, aporte o orígenes. Entonces, pueden ir viendo diferentes definiciones de lo que es un proyecto integrador. Les voy a invitar en algunos segundos a que ponen corazoncito a los que corresponden a su definición. Y si quieren agregar otro, bienvenido. Genial. Aquí veamos que hay mucho que atiende y víncula a todos los sectores y actores donde se trabaja para potenciar los resultados. Excelente. También un proyecto que reúne elementos que normalmente no se reunieran. Excelente. Bien. Oh, y también tenemos aquí uno más. Un proyecto integrador es uno que establece conexiones entre varios sectores, competencia, aprendizaje. Súper, excelente, genial. Vamos a la pregunta número dos ahora. Ahorita no hay respuesta agregada. Va a ser la suya, la propia suya. Y para eso tienen que agregar comentarios debajo de la pregunta. La pregunta es, si tuvieras que cambiar o agregar algo a la intervención para que sea más integradora, qué sería, qué sería eso, qué sería su idea para cambiar o agregar para que esta propuesta que escucharon sea más integradora. Le dejamos algunos segundos para completar con sus ideas. Entonces pueden encontrar abajo de la pregunta un pequeño lugar que dice agregar su comentario. O en el plus o el más abajo. Le dejo un par de segundos. Voces de los gobiernos. Sí. De hecho, no escuchamos mucho hablar de eso en el estudio de caso. Muy buen punto. Cómo hacerlo más sistémico todavía. Personas de todas las edades. Yo vi también personas con discapacidad. Me parece sumamente importante ser inclusivo. Y eso también hace parte de la integración. Qué genial. Excelente. Wow. Eso aporta mucho al proyecto. Gracias por esas ideas y espero que también eso los nutre a ustedes para su propio proyecto. Aquí terminamos. Les quería también decir que con este Padlet pueden regresar adentro y encontrar justamente en las dos últimas columnas la historia completa del estudio de caso en español y también The Complete Story in English. Súper excelente. Entonces, para terminar, pues decirle gracias a todas y todos por haber contribuido a este proceso que permite valorar la fuerza de la inteligencia colectiva. La intervención del kit de higiene en Tumaco, Colombia, nos enseñó mucho sobre la sinergia entre componente y nos permitió estar realmente a la escucha del terreno. Hoy en día podemos valorar los bonitos errores que ocurrieron durante el proceso porque con ellos nos fortalecimos. Fuimos más creativos y más colaborativos. Ana Laura, te cedo la palabra. Muchas gracias, Isabel. Me gustaría recalcar el valor de la inteligencia colectiva. Es emocionante comprender cómo la integración de procesos, actores interesados y sectores pueden llevar a resultados como los que hoy nos arroja el programa Lazos de A. Estamos encantados de compartir todo esto, todas estas lecciones aprendidas para que sean aprovechadas por el sector y asimismo aprender de los demás. Vamos ahora a la última etapa del proceso que propone el enfoque SIDC, que es sostener. A partir de las soluciones identificadas e implementadas en las fases anteriores, en la etapa sostener, los participantes de las comunidades y en general de los proyectos colaboran para asegurar la práctica continua en diferentes comportamientos. El proceso sostener invita a la creación colaborativa de herramientas que varían de una comunidad a otra y de un comportamiento a otro. Estas co-creaciones entre participantes y artistas colaboradores de los proyectos son únicas. Son ideas propias de las comunidades y están impregnadas de su cultura, su experiencia, su historia y sus propias propuestas para el campo. Escuchemos a más actores de Lazos de Agua que ahora nos hablarán precisamente de la sostenibilidad de los procesos. Yo veo esto como una oportunidad de aprendizaje, no solamente en el manejo, en la coordinación o en el liderazgo de una organización, sino también en la parte personal, en la parte familiar. Ya no solamente uno aplica algunas estrategias o algunas metodologías en lo que tiene que ver con el proyecto, uno ya empieza a aplicarlo en otras iniciativas, ¿cierto? Entonces ahí uno ya empieza a visibilizar también otras cosas a partir del proyecto y eso de una u otra forma va a permitir también quizás desarrollar otro tipo de actividades o actividades similares con la población. Gracias a este proyecto yo me voy a conocer como una gran emprendedora y más de eso tengo mucho conocimiento en cuanto enfoque de género, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo personal, gracias a ustedes. Siempre dicen por ahí el ejemplo arrastra, entonces cuando uno se involucra, cuando uno tiene como tantas cositas que hacer, pero se para ese tiempo para involucrarse en los procesos, eso hace que otras mujeres también se muevan, que otros jóvenes también se muevan. Un joven llama a otro joven, un hombre llama a otro hombre y sigue en marcha porque para siempre nuestro proyecto se queda con nosotros. Una comunidad empoderada, una comunidad que no vinieron y le hicieron un proyecto, sino que ella fue partícipe de cada una de las etapas de este proyecto. Eso creo que es lo mayor que nos ha sucedido. Y lo importante te digo que la gente de Tereímba era aprenderla durante el proceso. Yo antes tenía la mentalidad de que la plomería era para los hombres, ahora en mi casa yo hago las instalaciones, reparo algunas que otras cosas, también brindo ayuda a las mujeres amas de casa como yo en mi comunidad, que a veces me mensajean y me dicen, mira Liz, tengo este problema, y más o menos les doy para que ellas también puedan hacer. En la comunidad misma, para arreglar cualquier tubería, cualquier caño roto que hay, no se tiene que pagar. Los usuarios mismos ven como si fueran en su propia casa. A mí me avisan, yo me voy con ese grupo de personas, arreglamos lo que falta. Y creo que el aporte es muy bueno desde ese punto de vista, hubo más conciencia y cooperación. Gracias a la comunidad y la comunidad, la necesidad de vivir en Tereobea y creerlo, y que nunca se va a pasar para hoy en día. Yo me voy a dar la oportunidad de mejorar la capacidad de la gente. Yo me voy a dar la juventud, y yo me voy a dar acceso a la gente, y yo me voy a dar la reunión, y yo me voy a dar la gente a aprender la plomería, electricidad, conocimiento, y yo me voy a dar la amistad. Yo me voy a dar la gente a la gente. Qué genial escuchar tantas voces de personas que nos hablaron desde el corazón y sus experiencias sobre sostenibilidad. Y como escuchamos, la co-creación de herramientas en diferentes comunidades y desde diferentes expresiones artísticas permite tener recursos. Y por qué no conocer algunas de estas herramientas impregnadas de creatividad y experiencias de las personas de las comunidades. Conozcamos la caja de herramientas del programa Lazos de Agua. Síganme en esta demostración antes de emprender el viaje. En pantalla, mostraremos cómo acceder y cada uno de los pasos para realizar la actividad. Perfecto, tenemos en pantalla entonces el sitio. Al entrar en el sitio, notarán que se abre automáticamente en inglés. Para cambiarlo a español, den clic en la bandera de España. En el menú superior, den clic en Recursos. En el menú desplegable, clic en Caja de herramientas Blog. En el lado izquierdo se encuentran categorías y etiquetas. Enfoquémonos en las etiquetas. Agrupan herramientas por tipo de expresión artística, por proyecto, por país, por personas que co-crearon estas herramientas. Cortometrajes, videos, canciones, libros o revistas. Al identificar la etiqueta que les llame la atención, den clic en el cuadrito que se encuentra a la par. Solo pueden seleccionar una a la vez. El número que aparece al lado de la etiqueta es la cantidad de herramientas que incluye. Una vez seleccionada, al lado derecho aparecerán las herramientas que contienen. Aquí es donde el viaje inicia. Pueden desplazarse hacia abajo para previsualizar varias de ellas. Como dije, encontrarán videos, canciones, videoclips, etc. Cuando encuentren una herramienta que les parezca interesante, den clic en el título para acceder a ella y conocer más. Si son videos o audios, presten mucha atención y escúchenlos. Tendrán alrededor de 5 minutos para explorar la herramienta que seleccionen. Luego regresaremos y compartiremos sobre nuestro recorrido. Tómense su tiempo. Les avisaré cuánto les queda para completar su viaje. Antes de terminar, si tienen preguntas, escríbanlas en el chat. Es hora de comenzar a explorar. Por favor, hagan clic en el vínculo del sitio de lazos de agua que les compartimos en el chat. ¡Buen viaje! Con los pasos que les expliqué, pueden entrar y, si lo prefieren, al momento de identificar las etiquetas, por ejemplo, pueden conocer herramientas de países como Guatemala, Nicaragua, Colombia, México, Paraguay. También pueden conocer murales, cortometrajes, videos, canciones, toda una infinidad de herramientas creativas, inspiradoras que encierran pensamientos, anécdotas, diálogos de personas, de mujeres. Herramientas que surgieron de conversaciones en comunidades, de cuando los artistas visitaban a las personas y recogían la información valiosa de las personas. Muchas de esas herramientas, o todas, están inspiradas en estas historias, en estos conocimientos y experiencias. Así que, por favor, elijan la que más les llame la atención. Las canciones tienen ritmos locales, ritmos que las personas propusieron. Cantan, cantan las personas de las comunidades en ellas. En los videos actúan las personas de las comunidades. Tienen una voz, tienen un voto. Tienen una presencia, una participación. Si ven algún libro o alguna guía, también fueron producidas y co-creadas con las personas, con sus ideas creativas, con lo que les llama la atención. De tal manera que todas estas herramientas les pertenecen a las personas. Ellas se sienten identificadas y se reflejan a través de ellas. Recuerden que al ver la herramienta o conocer la herramienta que seleccionen, es como conocer el corazón de una comunidad. De viva voz, la experiencia de las personas, sus sentimientos, sus emociones, lo que les inspira, lo que les motiva a ser protagonistas de su cambio. Gracias. 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 Ok, queda un poco menos de un minuto para que sigan haciendo su recorrido. Gracias. Perfecto. Bueno, espero que les haya ido muy bien en su viaje. Es tiempo de que nos cuenten en la casilla de poll o encuestas cómo ven la sostenibilidad a través de la herramienta que exploraron. ¿Qué quieren contarnos sobre la sostenibilidad de estos procesos SIDC según su viaje en esta caja de herramientas? Siéntanse libres de contestar y de compartirnos lo que piensan. Vemos en pantalla que van apareciendo o pueden ir apareciendo las respuestas. Si tienen varias ideas, también las pueden escribir. Tenemos la primera que dice cómo el poder de la cocreación permite también que se empoderen de las herramientas para explicarlas, para replicarlas, perdón. Exacto, porque las personas son parte de cada una de las etapas. Entonces, están empoderadas para continuar movilizando a más personas con estas herramientas y replicar procesos. Se promueve la sostenibilidad a través de la transferencia de herramientas y conocimientos, claro. Y no solo se quedan las herramientas a nivel de comunidad, también son transferidas a otros actores clave que trabajan en distintos niveles en el sector de agua, saneamiento e higiene. Son intervenciones integrales que permiten garantizar la sostenibilidad a largo tiempo, por supuesto, porque son las mismas personas las que empoderadas gestionan y lideran sus proyectos. Dice, son intervenciones integrales que permiten garantizar la sostenibilidad a largo tiempo, generalmente porque las comunidades ya no dependen de instancias y son ellas las que toman las riendas. Creo que hay proyectos súper interesantes que permiten compartir con otros las experiencias de forma creativa. Claro que sí. Otra respuesta dice, cuando la gente participa es más factible que se comprometan a futuro. Eso me parece muy interesante del enfoque CBC, además de que replicarlo es muy ameno. Exacto. Cuando las personas son parte del proceso, se adueñan de sus proyectos y al momento de que los tienen, sienten ese compromiso y necesidad de seguirlos gestionando y hacerlos sostenibles. Muchas gracias por compartirnos sus respuestas. Muy bien. Creo que el viaje fue muy provechoso. Gracias por tantas respuestas interesantes. Este viaje es el inicio de uno más grande. Ahora que saben cómo explorar el sitio de Internet Lazos de Agua, les invitamos a que sigan haciéndolo a su ritmo y en el momento que deseen. Los dejo nuevamente con Ana Laura. Gracias, Emilio. Antes de continuar, quiero invitar a todas las personas que hoy nos acompañan a que sigan colaborando entre diferentes sectores. Sigamos compartiendo nuestros aciertos y errores, las experiencias de éxito de los participantes de los proyectos, nuestros retos y las herramientas co-creadas con las comunidades. Esas que les permitan seguir siendo los protagonistas de su propio cambio. Ahora, les propongo que, de la mano de Andrea Mota y Janina Montiel, pasemos a la acción. Adelante, Andrea. Quisiera empezar agradeciendo a las comunidades y a los demás actores de Lazos de Agua por acompañarnos con sus voces a lo largo de la sesión y por el trabajo conjunto realizado desde 2016, logrando que alrededor de 200 mil personas alcancen acceso sostenible a servicios de agua, saneamiento e higiene. Y ese acceso sostenible se genera a través de intervenciones en que la misma comunidad genera soluciones a sus retos de acceso. Y se incrementa su autonomía gracias a una implementación que reúne diversos actores locales, regionales, internacionales, de los ámbitos comunitario, público, privado y no gubernamental. Procesos como los que acabamos de leer apuntan tanto a solucionar necesidades actuales de acceso a WASH como a construir capacidades para el futuro. Los jóvenes se apropian del proyecto y contribuyen a su propio bienestar y a la comunidad a largo plazo. A través de procesos sistémicos se fomenta la generación de mecanismos para el sostenimiento de los servicios a nivel financiero y técnico, entre otros. Pero para comprender mejor toda la potencia de este enfoque. Nada mejor que escuchar una voz que puede contarnos todo esto en primera persona. Entonces le presento a Janina Montiel. Janina es líder de cambio, miembro de la Comisión de Joves de Pojoajo de Sirapi y participante del proyecto de las dos de agua en Paraguay y Cuba. Y nos va a dar un llamado a la acción muy importante. Contigo, Janina. Muchas gracias, Andrea. Bueno, les acompaño en la Semana Mundial del Agua. Desde el barrio Siratú de la ciudad de San Stanislao, en Paraguay. Mi nombre es Janina Montiel. Como ya escucharon, soy una líder de cambio que trabaja con un grupo de jóvenes que se llama Pollo Ayun de Sirate. Somos un grupo de jóvenes que estamos trabajando constantemente con nuestra comunidad. Para hacer el bien, para lograr el objetivo que todos queremos alcanzar. Es por ello que también me sumo a la historia de que en mi país comenzó en 2017 con el proyecto ICOA que constituye lazos de agua en mi país. El intercambio de saberes ha sido bastante interesante, así como los logros que hemos alcanzado al transcurrir de los años. Desde ver como familias, incluida la mía, hoy tenemos acceso al agua potable. Es tan importante contar con agua corriente, tener la oportunidad de acceder al abrir una canilla y tomar un vaso de agua o tener como lavarnos las manos antes de comer. Para mí, lazos de agua es una gota en un océano de tantas iniciativas alrededor del mundo que ustedes nos facilitan. Así que les pido que con mucha atención podamos observar el siguiente video. Y para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 6, ¿cuál es nuestro llamado a la acción? Tenemos que reimaginarnos el mundo. Los modelos económicos, sociales y ambientales que nos trajeron hasta aquí no son los que nos van a llevar a donde queremos llegar. Es necesario y es urgente poder priorizar recursos y buscar la forma de gestionar el recurso agua de manera eficiente para que podamos garantizar una vida digna para todos. No podemos hacer las cosas solos. Entre todos y siempre y cuando se genere una buena coordinación, se pueden potencializar los instrumentos, mecanismos, métodos y acciones. Es saber que el arte es una herramienta poderosa para generar cambio en la sociedad. Creo que es un llamado a la unificación, al diálogo, para realmente entender cómo generar una cadena correcta de acción que nos lleve a poder garantizar un buen servicio en calidad, en continuidad, en frecuencia. Para aquellos que quedan después de nosotros, ¿no? A mí me gustaría que entre toda la comunidad nos apoyáramos para que ayudáramos a otras personas a entender. El llamado es que vengan otros socios, otros aliados para que más personas, organizaciones, empresas, gobiernos se junten a este llamado, a esta causa tan importante. Tenemos que unir esfuerzos, asegurar que ese derecho humano que tienen todas las personas a tener agua y saneamiento, tiene que comprometernos a nosotros a poder colaborar. Con un enfoque participativo, con un enfoque donde todos invirtamos, porque el paternalismo ya no te garantiza ninguna sostenibilidad en los proyectos de agua, saneamiento y higiene. Los proyectos son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dan a conocer más allá de lo que somos. Que no olvidemos que como seres humanos nos hemos desarrollado gracias a la explotación de sus recursos y en este momento estamos sobreexplotando. Si no hacemos algo ya y aportamos nuestro granito de arena, la situación va a ser cada vez más difícil para todos nosotros. Nosotros estamos claros que una intervención de agua y saneamiento no hay que hacerlo a corto plazo. Esos son proyectos de emergencia. Hay que ver que tienen que ser proyectos de desarrollo a medial y largo plazo para que sean más sostenibles en el tiempo. Esta situación del agua no puede ser que se diga, pues ya trabajamos 5 años y ya. No. El problema del agua está presente. No se soluciona con un programa de la solta de agua. Se soluciona con muchos programas masos de agua. Necesitas hacer más fuerza. Creo que es una responsabilidad de quienes lo iniciaron y de todos nosotros continuar. Creo que es muy importante seguir trabajando en equipo, escucharnos, comprendernos y ser empáticos. Que en el sector pongamos a un lado nuestras diferencias, pongamos un ojo y un foco particular en ellas. En estas comunidades que están alejadas, que están apartadas, que son de difícil acceso. Atreverse a generar espacio de diálogo con las comunidades para generar este movimiento tal como una corriente de agua. Todos tenemos que lavar las manos con agua y jabón. No lo olviden. Proyectos como lazos de agua han hecho mucho, pero no es suficiente. Tenemos mucho todavía que hacer. El trabajo que hay por delante es muy, muy grande. Y vamos tarde. Realmente tenemos que actuar urgentemente. Esos esfuerzos que hicieron por nosotros, pedimos que lo puedan hacer con otras comunidades, con otros niños, con otros jóvenes, con otras personas. Para que ese sueño se les convierta en una hermosa realidad. Tener agua potable. Bueno, así como de interesante el video, tenemos más ideas que aportar cada día a este proyecto tan inmenso. A veces creemos que lo que hacemos es como que no hay mucho cambio, pero sin embargo es todo lo contrario. Porque mediante pequeñas acciones logramos que todo esto vaya creciendo cada vez más. Porque estamos en un proyecto bastante grande y trascendental que nos compete a todos realmente. Buscamos el apoyo hacia los jóvenes, hacia el liderazgo, para que todos podamos seguir creciendo como comunidad, como organización. Entonces, yo les insto a ustedes a que no bajen los brazos, a que no se cansen y que sigan motivando a más personas. Sigamos impulsando el desarrollo para que todos podamos obtener ese objetivo global y preservar el agua, que es un recurso fundamental para todos. Muchísimas gracias. Volvemos contigo, Ana Laura. Muchas gracias a todos por haber participado en este taller, que es realmente una historia colectiva de la que ahora también ustedes forman parte. Una historia diversa e infinita gracias a la participación constante de las comunidades. Esperamos que lleven aprendizajes, preguntas, también respuestas, por supuesto, y sobre todo, muchas ideas. En el sitio web de lazos de agua que estamos compartiendo en la ventana de conversación, podrán encontrar el curso en línea el arte social para el cambio de comportamiento introducción. Totalmente gratuito y disponible en español, inglés y francés. Los invitamos a expandir lo más que podamos nuestro impacto para que comunidades del mundo entero rompan barreras, cierren brechas y podamos con ellos impulsar el desarrollo global. En el sitio de lazos de agua también encontrarán herramientas que hace un momento compartimos, así como historias, resultados y muestras de otras piezas co-creadas con comunidades, artistas y otros actores locales participantes del programa. Por otro lado, queremos contarles que, aunque continúa la implementación de la fase actual del programa lazos de agua, tras reflexionar sobre la expansión del impacto de esta iniciativa en América Latina y el Caribe, hemos desarrollado una propuesta para implementar lazos de agua 2. Esta fase estaría basada en las lecciones aprendidas e inteligencia colectiva alrededor de esta fase actual. Hemos avanzado, pero aún hay mucho por hacer. Gracias por formar parte de esta experiencia. Juntos sigamos impulsando el desarrollo con el poder del arte y del agua. Antes de irnos, los invito a responder una encuesta sobre el desarrollo de esta sesión. Les estaremos compartiendo el vínculo en el chat. Muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Y como tenemos un par de minutos todavía, ¿por qué no ir al poll para contestar la última pregunta? ¿Cuál es su llamado a la acción? Y a Nina nos los ha enviado desde su corazón, desde Paraguay. Y ustedes, con su corazón, ¿cuál es este llamado a la acción que mandan para el sector WASH? Les invitamos a contestar a la última pregunta del poll. Muchas gracias, realmente estoy muy interesada en conocer cuál es esa gota que ustedes tienen para sumar a este océano lleno de posibilidades. Porque sabemos que tomar acción es urgente. Vamos a ver entonces. Más arte para más procesos. Exactamente, eso es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta ver algo nuevo, algo que le llame la atención, que les permita crecer y ser parte de todo el proceso. Me encanta. Más arte. Más arte. ¿Qué más? Por ahí tienen más ideas. Vamos a ver. Que se atrevan a usar métodos innovativos como el arte social. Claro que sí, aquí también en mi comunidad pudimos formar parte de un teatro, de crear ese momento de interacción con las personas. Y, por ejemplo, para concientizar a las personas de la importancia que tiene, por ejemplo, el pago de la tarifa al servicio. Porque eso es una idea vital que tenemos que seguir apoyando. Abrir reflexiones alrededor del género en el sector también. Generar acciones en unidad para garantizar el servicio de agua potable para todas y todos. Más mesa multisectorial para reflexionar juntos. Claro que sí, siempre es bueno reflexionar acerca de todos los procesos que estamos atravesando para llegar a la meta. Escuchar voces diversas. Claro que sí, dar participación a los vecinos, a cada persona que se muestra con esas ganas, con esa actitud positiva de seguir logrando los objetivos. Sumar esfuerzos. Sí, trabajar en conjunto. Claro que sí, no podemos llegar a nada si no trabajamos en equipo. Eso siempre tenemos que mantener ahí esas ganas de seguir creciendo cada día por nuestra comunidad y al nivel internacional. Porque mediante estas personas que hoy están conectadas, vamos a lograr muchas cosas más. Que el proyecto crezca, que sigan llegando más ideas a través de todo esto que estamos haciendo. El reto es de todos. Asimismo, el llamado es más urgente. Hay que movilizarnos a la acción. Exacto. No esperemos que las cosas caigan de arriba. Uno tiene que empezar a moverse para recibir aquello que desea. El agua es una... Yarina, vamos con el último, dele, el último comentario. El último. Desarrollar capacidades locales para garantizar la sostenibilidad. Justamente eso es lo que nosotros estamos buscando en nuestro proyecto para el 2030. Entonces, tenemos que garantizar esa disponibilidad, esa gestión de la sostenibilidad del agua. Por ello, les agradezco mucho todo esto que hicieron, todas sus ideas. Fue de bastante ayuda para poder crear más y más ideas y poder lograr lo que estamos buscando. Muchas gracias. Gracias, Yanina. La verdad, toda esa fuerza reunida, pues, me da esperanza. Me da esperanza para el sector. Ana Laura, te cedo la palabra. Muchas gracias, Yanina. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que me complace mucho el haber compartido con ustedes todas estas experiencias, estas voces, estas historias. Por favor, sigan visitando la página web de Lazos de Agua. Ahí vamos a estar subiendo historias. Les agradezco mucho su participación en esta sesión. Realmente lo hicimos de todo corazón. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.